Muevete, 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 mueve el gusanito Muevete, 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 mueve el gusanito Nadie me quiere, todos me odian, me corme como un gusanito Me corto la cabeza, le saco lo de adentro y ¡qué rico gusanito! Nadie me quiere, todos me odian, me corme como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y ¡qué rico gusanito! Con ropa o sin ropa, en cueros pelota, sentado o parado, acostado y también de medio lado Si tú eres la nota, yo pongo el sonido, escucha la música, métete a mi ritmo Métete a mi ritmo, métete a mi ritmo ¡Ey! ¡Vamos a bailar! El paso del gusanito, un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice así, menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha, no pares de hacer eso Muévete, muévete, menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete ya Nadie me quiere, todos me odian, me corme como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y ¡qué rico gusanito! Nadie me quiere, todos me odian, me corme como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y ¡qué rico gusanito! Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Que se mueve, 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 que se mueve En una forma original, diciendo yo ¡Ey! ¡Vamos a bailar! El paso del gusanito, un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice así, menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha, no pares de hacer eso Muévete, muévete ¡Vamos a hacerlo otra vez! Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha, no pares de hacer eso Muévete, muévete Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha, no pares de hacer eso Muévete, muévete Muévete, muévete El paso del gusanito así